¡Ay! ¡Esto es muy raro! ¿Por qué me habré quedado solo? ¿A dónde habrán ido todos? ¡Eres increíble! ¿Para qué peleé contra la marina si no escapaste? ¿Hola? ¡Eres tú, Issa! ¡Ay, niña! ¿Cuánto tiempo, hermanito? Lo mismo digo. ¿Cuántos años han pasado? Ni idea, hermanito. Pero parece que sigues yendo a tu propio ritmo, igual que cuando eras un mocoso. ¡Igual que tú! Me sorprendí cuando dijiste que comiste una fruta del diablo, pero eres el mismo. ¿Recuerdas cuando nos escabullimos en el campo? Nos comimos 100 sandías, escupimos las semillas como si fueran una pistola y huimos. ¡Ese no fui yo, sino tú, hermanito! Y te hiciste unos buenos chichones. Ese fuiste tú también. Me burlé mucho de ti. Creo que no hemos cambiado. ¡Nada! ¡Qué buenos recuerdos! Por cierto, tus compañeros deben estar buscándote, ¿no? Sí, pero Ace, dime, ¿qué estás haciendo en este país? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Entonces no recibiste el mensaje que te dejé en el reino Drom? ¿En Drom? Bueno, déjalo, Luffy. En realidad no era importante. Estoy en estos mares por unos asuntos irrelevantes. Y creí que sería buena idea buscarte. ¿Irelevantes? Ahora pertenezco a la tripulación de Barba Blanca. ¿Te uniste a Barba Blanca? Esta es la marca de su tripulación. Es mi orgullo. ¡Oye, Luffy! ¿Quieres unirte a la tripulación de Barba Blanca? ¿Puedes traer a tus compañeros también? ¡No quiero! Ya sabía, pero quería preguntarte. Barba Blanca es el mejor pirata que he conocido en mis viajes. Y quiero ayudarlo a convertirse en el rey de los piratas. Así que no serás tú, Luffy. ¿Eso crees? En ese caso tendremos que pelear. Ace, yo seré el rey de los piratas. ¡Oye, no te la bebas toda, Luffy!